Abro mi mente y cierro los ojos Siempre sopla un miedo suave Todo ocurre en mis sueños secretos En la gran inmensidad del pensamiento Abro mi mente y cierro los ojos Mi mente va lejos Y todo mi vida pasa frente a mí En la fracción de tu alma Vista a través de los cielos A lo lejos veo una fuerte luz Que quisiera siempre alcanzar De arriba pronto y allá Para mis memorias repasar Ahora entiendo esta sabiduría Del profundo océano y la montaña Ahora mi alma tiene un lugar Mi amor ahora tiene un lugar Ahora he escrito lo que nunca imaginé Es la matemática de evolución De una simple y grande ecuación Lo que puede explicarlo todo Él solo tú puedes conocer Recorrí mi vida Para encontrarte a ti Todo lo aprendí A través del camino Ahora por mí mismo La mente eterna de Dios La mente y la mente 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 La mente La mente y la mente La mente La mente La mente La mente Gracias por ver el video.